Estamos de vuelta con más de la información para todos ustedes aquí en Top Music 91.7 de FM. Ya tengo más mensajes que si me permite, más adelante vamos a dar a conocer. Por lo pronto hay temas muy importantes que vamos a abordar en esta tarde. RR Noticias por Top Music 91.7 de FM con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Le quiero agradecer en lo que cabe que nos acompañe en este espacio la presidenta de la Fundación Merced, Bonnie Hernández Aguilar, a quien la aprecio muchísimo por estar en este espacio, estimada Bonnie. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, estás aquí porque pues estamos en un momento importante de poder ayudar a quien más nos está necesitando. Desde la Fundación Merced han hecho pues un trabajo impresionante y bueno, se unen precisamente como ya lo han hecho a esta carrera de la esperanza dos mil veintidós. Así es, Daniel. Tenemos el privilegio como fundación de formar parte de esta grandísima iniciativa que une la buena voluntad y la solidaridad de muchísimas personas y de toda la comunidad queretana desde hace doce años. Y estamos felices de que esta doceava edición podamos pues retomar la edición presencial de la carrera. Sí, por supuesto. Lamentablemente ahí se nos cruzó la pandemia y todo lo que conllevó cancelaciones prácticamente todos, pero pues nos volvemos a encontrar que es algo bien importante. Y aunque han venido ya otras carreras que afortunadamente se han venido ya realizando a lo largo del año, esta es muy especial porque pues significa la posibilidad de ayudar a nuestros pequeños de las casas hogar y platicando con gente que ya ha participado en la carrera de la esperanza. Me dices, ¿sabes qué? No te vas a encontrar una carrera en la que encuentres tanta motivación como la carrera de la esperanza porque quienes hemos corrido en algún momento pues sabemos que llega un instante en las distancias que sean, 5, 10, 15, 20 kilómetros, lo que tú corras, llega un momento difícil, ¿no? En donde pues ya todo es mental, ¿no? Y acá me dicen es más fácil echártelos porque ves pues las caras bonitas de los pequeñitos echándote porras, ayudándote. Así que qué padre. Absolutamente, Daniel. La verdad es que es un ambiente totalmente emotivo el que se vive en la carrera. Es una carrera ya de tradición entre los y las queretanas que la esperan año con año y efectivamente te llenas de muchísima energía corriendo. Yo he participado, he tenido la oportunidad también de correrla y definitivamente es una carrera distinta en la que el ambiente pues te sientes parte de algo que tiene una trascendencia, ¿no? Entonces, una trascendencia social y eso creo que lo hace todavía mucho más especial. Así es. Oye, cuéntame un poquito y sobre todo cuéntale a la gente que nos está escuchando un poco de la historia de la Fundación Merced. Desde hace cuánto existen en ustedes, principalmente en qué se enfocan, cómo es posible que la gente pueda ayudar no solamente a través de la carrera, sino a lo largo del año porque necesidades siempre existen y son muchas. Así que me gustaría que les platicáramos de la Fundación Merced que te toca encabezar. Con muchísimo gusto, Daniel. Muy brevemente les cuento. Fundación Merced Querétaro es una organización no lucrativa comunitaria de segundo piso, lo que quiere decir que trabajamos e impulsamos el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que contribuyen a garantizar derechos de las personas en múltiples temáticas. Así como las casas hogar lo hacen con niños, niñas y adolescentes, también hay aquellas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, con personas adultas mayores, que brindan acceso a la educación, que trabajan inclusive temas de medio ambiente, en fin. Toda la gama de temáticas que las organizaciones contribuyen a resolver, la Fundación está para ayudar a fortalecer ese trabajo, para ayudar a hacerlo más profesional y que las organizaciones tengan mejores herramientas y mejores oportunidades para brindar sus servicios de mejor manera. Es básicamente lo que hacemos. Oye, qué interesante y bueno, supongo que a lo largo del año la gente tiene la posibilidad de ayudar a Fundación Merced. A veces la gente se comunica conmigo y me dice, pues es que a lo mejor yo estoy no en el mejor momento económico, quizá no puedo ayudar así, pero puedo ayudar con mis capacidades, yo estudié esto, sé hacer esto, cómo se pueden acercar con ustedes y bueno, platicar de alguna manera con toda aquella gente, sobre todo en Querétaro, que siempre tiene la intención de ayudar a los demás. Por supuesto, Daniel, y gracias por mencionar esto, porque los recursos en efectivo son una parte muy importante, pero todos tenemos algo para aportar a la sociedad. Entonces, qué bueno que mencionas esto, todos tenemos una forma de sumarnos. Yo los invito a que puedan visitar la página de la Fundación, www.fundacionmerced.org. Ahí van a encontrar la gama de posibilidades que tienen para sumarse, desde donativos en efectivo, en especie, voluntariado profesional, pro bono. Ah, qué interesante. Podemos también canalizarlos con organizaciones que tienen diferentes necesidades. Entonces, hay una gama de posibilidades, todos tenemos algo que aportar y gracias por tocar este tema, porque es muy importante que todos y todas sepamos que tenemos algo en lo que podemos sumar y no necesariamente siempre son recursos en efectivo. Sí, pienso, pienso, por ejemplo, no sé, algún psicólogo que dice que a lo mejor yo no puedo aportar en efectivo, pero puedo aportar algunas horas para dar atención a quien lo está necesitando. Me puedo acercar con Fundación Merced y bueno, yo sé que ahora que me lo platicas, me queda más claro que pueden aglutinar a muchas otras asociaciones civiles, no gubernamentales y sin fines de lucro. Así es. Que bueno, prácticamente abarcan todo, estimada Bonnie. Absolutamente. Y ahorita, precisamente, tocando el tema de la carrera, hay muchas formas de sumarse, ¿no? A quienes son corredores, están entrenando para la maratón, aprovechen esta carrera para seguir sus entrenamientos. Que además ya es carrera oficial, ¿eh? Lo acaban de decir. Exactamente. Este, preparatoria para el maratón. Así es. Y a la vez que se están preparando y haciendo lo que les gusta, pues están ayudando. Es una forma de sumarse. Otra forma es, quienes quieran ayudar también como voluntarios el día de la carrera, por favor, búsquenos y también pueden sumarse para ayudarnos en la parte también un poco logística de la carrera. Estamos abiertos a eso. En fin, hay muchas posibilidades. Acérquense a la fundación y con muchísimo gusto podemos canalizar sus intereses filantrópicos. Pues Bonnie, qué gusto haberte recibido en este espacio. Ojalá que unos días previos antes de la carrera sigamos platicando y, por supuesto, en otros momentos a lo largo del año, justamente por este trabajo tan importante. Felicidades, de veras, a ti y a toda la gente que integra la Fundación Mercedes. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio, Daniel. Felicidades a todos y todas los que son parte de este grandísimo esfuerzo. A ustedes, desde luego, como parte medular, al equipo de la Fundación, a todas las casas hogar y a todos, todos los que se suman para esta gran iniciativa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti. Bonnie Hernández, la directora de la Fundación Mercedes, aquí en RR Noticias.